Solo para que vean donde andamos caminando. ¿Alguien quiere sentir la felicidad? Puede rociarse eso por todo el cuerpo y va a ser feliz. Esto está macabro aquí. Ya no me gusta la idea de andar por aquí. ¡Guachos! ¡Uy! Me picó. ¡Algo me picó! Me vieron que tenebroso. Imagínense. Uno solo por aquí. Vamos a buscar las partes más limpias para pasar. Vean cómo se mira ahí. Ojalá no nos encontremos un premio por aquí. Vamos a ver. Exploración extrema. Esto es exploración extrema. Pero ya no lo vuelvo a hacer. Creo que ya me perdí. En el bosque de la China. Por aquí no vamos a ir. Miren. Miren. Miren los ishcanales como le hacen. Pero esto es ishcanal. Tienen unas hormigas que lo guardan. Ya me voy mejor. Tal vez logro salir de aquí. Tal vez logro pasar por aquí. Está claro aquí. Ok. 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 Miren las picadas de las hormigas discanal, vean, como producen esta alergia, luchado, vean. Vean como estoy de mi brazo, estas son las picadas de hormigas discanal que me hice ayer. Vean, han pasado muchas horas ya y estoy muy hinchado. ¿Picaron hormigas? Sí, mi amor, picaron hormigas. ¿Picaron hormigas? Sí, mi amor, me picaron las hormigas ahí, miren. Así que valoren estos videos sin contenido que subimos, hombre, valórenlos y compartan para que lleguen a más personas. Saludos a todos. Salud, Lulu. Diga salud, Lulu. No pues, vean. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.